¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Esto es Gay Friendly. Y bueno, la campaña para elegir presidente y congresista que ha empezado este verano del 2011, pues trae una novedad de particular interés para las lesbianas y los gays. Y es que es la primera vez que temas relacionados a nuestros derechos son incluidos en los planes de gobierno de algunos partidos y en las promesas de muchos candidatos. Como era de esperarse debido a su potencial para la controversia, el tema que más ha dado que hablar ha sido el reconocimiento de derechos de las parejas homosexuales, que la prensa ha simplificado bajo el título de matrimonio gay. Poco se ha hablado de otros puntos que también nos interesan como medidas para promover la igualdad y la no discriminación o para castigar los crímenes de odio. Vamos ahora a intentar resumir las propuestas de cada partido sobre los temas relacionados a los derechos de las personas LTGB. Empecemos por Perú Posible, el partido cuyo líder Alejandro Toledo ocupa el primer lugar en las encuestas de intención de voto. Gracias al impulso que desde hace ya algún tiempo le ha dado Carlos Bruss, actual congresista y candidato a la vicepresidencia, Perú Posible ha incluido en su plan de gobierno la propuesta de reconocer a las parejas homosexuales algunos derechos, básicamente relacionados a patrimonio compartido, herencia y seguridad social, mediante la figura de la unión civil. Fue a partir de que se hizo pública esta propuesta que muchos candidatos y candidatas se han pronunciado sobre el tema. Alejandro Toledo y otros líderes de Perú Posible han recalcado que ellos no han propuesto el llamado matrimonio gay, sino una figura distinta. La ley contra crímenes de odio que impulsó Bruss y actualmente está congelada en comisiones sería otro punto de la agenda LGBT que Perú Posible impulsaría en un eventual próximo gobierno. El partido Fuerza 2011, liderado por Keiko Fujimori, no ha incluido nada específico en su plan de gobierno. Sin embargo, la candidata presidencial ha manifestado que estaría de acuerdo con la unión civil de parejas homosexuales, pero absolutamente en contra de permitirles la adopción. Sorprendentemente, otro de los Fujimori, Kenji, quien postula al Congreso en la lista por Lima, declaró estar a favor del matrimonio igualitario y también de permitir que las parejas homosexuales puedan adoptar. Dentro del Fujimorismo hay gente más o menos favorable a los derechos LGBT, así como también gente que se opone de manera total. En la Alianza por el Gran Cambio, liderada por Pedro Pablo Kuczynski, tampoco hay nada concreto dentro de su plan de gobierno, pero el candidato presidencial, reconociendo que lesbianas y gays tienen un importante peso electoral, se ha manifestado favorable al reconocimiento de algunos derechos por vía de la unión civil. Recordemos que dentro de la Alianza por el Gran Cambio hay grupos muy conservadores y confesionales, cuya oposición a reconocer derechos a lesbianas y gays es bien conocida. Gracias a que se unieron a sus filas un importante grupo de líderes y activistas LGBT, Gana Perú, el partido liderado por Ollanta Humala, acaba de presentar algunas propuestas destinadas específicamente a reconocer los derechos de lesbianas y gays y a promover la igualdad. Gana Perú incluye en sus propuestas el impulsar el reconocimiento del matrimonio igualitario, promover y aprobar la Ley de Igualdad y No Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género y la Ley contra los Crímenes de Odio. También, Gana Perú ofrece garantizar el derecho a la identidad de las personas trans a través del reconocimiento del nombre e identidad de género en el Documento Nacional de Identidad, DNI. Otro partido en el que la presencia de activistas LGBT es notoria e importante es Fuerza Social, cuyo candidato Manuel Rodríguez Cuadros ha manifestado muchas veces ante los medios que está a favor del matrimonio igualitario. Fuerza Social considera que no sería necesaria una reforma constitucional y ofrece modificar el Código Civil para ampliar el matrimonio civil a las parejas del mismo sexo. Además, ofrece promover la aprobación de una Ley contra los Crímenes de Odio motivados por la orientación sexual o la identidad de género de la víctima y una Ley de Identidad de Género que permitiría que las personas travestis, transgéneros y transexuales accedan al cambio de nombre en su DNI. Fuerza Social es el único partido que lleva en sus filas a candidatos abiertamente homosexuales. Susel Paredes, conocida abogada y activista lesbiana, postula en la lista por Lima y Carlos Vela, activista gay de Iquitos, quien aspira a una curul por Loreto. Solidaridad Nacional, partido liderado por Luis Castañeda, Locio, tampoco tiene planteamientos concretos referidos a los temas de la agenda LGTB, pero su candidato presidencial, quien realizó un comentario homofóbico muy criticado, ha declarado que consideraría favorablemente la unión civil para las parejas homosexuales. Bueno gente, entonces, hay que seguir escuchando, leyendo y analizando las propuestas de los diversos partidos políticos y además también recordar, por supuesto, que no es el único tema a considerar a la hora de ir a votar. Pero de todas formas, está interesante el debate y nos vemos en la próxima edición de Gay Friendly. Chao.